hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a kingdoms and castles tenemos que mejorar nuestra manera de distribuir los alimentos por aquí por allá a los ciudadanos ahora mismo los paseos que se tienen que dar para conseguir alimentos son bastante considerables así que construir un mercado es una opción muy muy acertada aparte de necesitar también incrementar nuestra capacidad de almacenamiento para que no se desperdicien las mercancías así que venga nos ponemos con ello tenemos cuatro trabajadores disponibles totalmente ociosos y eso no puede ser hay que darles algo de tarea donde estáis que no te veo para un nuevo granero pequeñito yo creo que con otro pequeño que metamos aquí puede ser más que suficiente ahí estamos y por supuesto también un mercado mercado lo voy a construir aquí para abastecer a las viviendas cercanas con suministros de primera necesidad que es lo que está no se puede construir por un a espera espera que tu momento ya está ya está ya se ha puesto a construir vale es que como no se ven los cimientos ahora sí se ven por aquí unos pequeños pilares unos pequeños cimientos y constructores que vienen a dejar las mercancías necesarias para levantar ese edificio que tenemos por aquí hombre este consejero nos dice que la población se encuentra descontenta porque no tienen acceso a una si a una biblioteca o a una iglesia vale bueno pues eso tendremos que solucionarlo aunque que yo sepa y me habías recomendado subir los impuestos como se puso la gente de mal humor conmigo por subir los impuestos me dijiste que construirse también una plaza plaza que por cierto si no le digo que generemos por aquí un festival pues va a servir de poco venga yo creo que con esto la gente estará un poquito más contenta si empieza a estar más contenta así que venga a por ello y claro después como no estaban muy contentos todavía los ciudadanos pues me dijiste construye una taberna y aquí tenemos la taberna que nos ocupa a cuatro trabajadores ya se toman unas buenas pintas de cerveza y aunque no están satisfechos del todo y que nos queda pues pues nada que nos toca construir también una iglesia o una biblioteca pero claro eso no sale barato precisamente precisamente una iglesia nos cuesta 85 piezas de piedra y 50 de oro bueno lo de la madera pues bueno es también bastante más sencillo de conseguir aunque precisamente de madera andamos más escasos eso es cierto pero pero eso es algo que se puede solucionar rápidamente vamos a talar por aquí a talar por acá vamos a ir despejando también esta zona que me gustaría que la ciudad creciese por aquí en la medida de lo posible poquito a poco ahí estamos limpiando todo bien y me imagino yo que estos edificios estarán totalmente ocupados y estos ya están a tope bueno pues otra cosa que tenemos pendiente es construir alguna carretera más por aquí a ver aquí aquí y otro invierno que se nos echa encima levantamos unas nuevas carreteras por esa zona y alguien que nos está diciendo que tenemos nuevas construcciones pero nadie disponible para construirlas ya ya me hago cargo de ello claro es que ojo en ojo que es que el mercado necesita 10 no me había dado cuenta en 10 trabajadores no me había dado cuenta yo de ese aspecto eso es un fastidio me van a obligar a construir una casa de las grandes y cuando digo de las grandes es de las más grandes fijaos eso sí luego ya construiremos una casa de las grandes como el mercado se va abasteciendo directamente de todas las mercancías que necesitan las casas que en principio pues las casas lo que necesitan es comida necesitan carbón necesitan por aquí pues pues de momento poca cosa más no tienes acceso a un pozo vaya pues eso es lo que tendremos que solucionar bueno como veis fijaos hasta el carbón están trayéndolo por aquí hasta el carbón lo están llevando al mercado para que tengan un fácil acceso a esos suministros y pues un pozo es imprescindible un pozo no puede faltar vamos construirlo aquí aquí podría estar bien incluso a ver lo vamos a meter aquí al lado de la taberna en este rinconcito ahí estamos venga pues a por ello y claro decía yo que una casa pues vamos a construir una de las grandes no sale por un ojo de la cara pero claro es que son 25 habitantes los que vendrían a vivir aquí en total vamos a construirla a ver si es posible aquí estoy mirando la puerta vale la puerta donde porras está la puerta podría ser esta a ver esa no es esta sí esto ya me gusta más ahí estamos muy bien claro es que el mercado chupa trabajadores a montones y no me digas que sí sí me lo sé me lo sé vale esto es que nuestros ciudadanos están poniendo descontentos porque no tienen acceso a una biblioteca o a una iglesia bueno si ya lo solucionaremos ya lo solucionaremos que más me cuentas vale que tienen mucha madera y no saben dónde ponerla tal vez debería construir un nuevo sí un nuevo almacén por esta zona podría ser algo interesante industria 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 vamos a colocar un almacén por aquí le sirve también a la cantera lo cual no está nada mal ponerlo aquí o aquí vamos a colocarlo aquí adelante con ello y bueno esto tiene constructores no tiene constructores vale pues vamos a cerrar de momento esta cantera que está empleando a cuatro trabajadores estos cuatro trabajadores lo que se van a encargar es de empezar a levantar estos edificios me imagino que empezaréis por este si tenemos aquí dos trabajadores de un total de cinco y por aquí tenemos a un trabajador que sólo necesita madera y bueno la madera precisamente la tiene bastante cerca porque aquí una casa del leñador otra más por aquí así que esto se va a nutrir rápidamente de los materiales que necesitamos para terminar la construcción y de hecho sólo le queda un tablón y ya lo tiene ahí genial pues es simplemente esperar a que termines nada esto ya está hecho y este trabajador va a quedar disponible para unirse a cualquier otro tipo de obra que tengamos por aquí como puede ser esta casa esta casa es que tarda bastante más necesita muchísima madera muchísima piedra aparte de una cantidad de oro que ya hemos desembolsado por cierto los ingresos se han incrementado considerablemente tenemos ya 32 32 piezas de oro al año no está mal deberíamos construir otra torre y ojo con estas lluvias que acompañan una tormenta que esto por esto esto mismo esto mismo fuera fuera construimos por aquí construimos por allá bueno pues más tarea pendiente para nuestros constructores que es levantar estos campos que se han anegado aquí vemos como el leñador coloca en el almacén sus piezas de madera vamos a quitar por aquí esto de momento no quiero que almacene esa cantidad esas esos materiales en concreto y por aquí está otra casita bueno casita no caserón esto es un caserón en toda regla a ver tiene 5 de 5 constructores todo va bien esto va bien a tope y decía yo que tal vez tendríamos que empezar a construir una nueva torre defensiva tal vez en esta zona o aquí en este rincón de aquí de este lado o por aquí más que nada porque si viene un dragón seguramente empieza a dar vueltas por aquí pero los vikingos sinceramente no tengo ni idea de por dónde van a venir si por aquí si por aquí por aquí o por qué rincón así que podría ser interesante construir una nueva torre en esta zona por qué no aquí tal vez podría estar bien o aquí que ya tenemos edificios vamos a levantarla aquí castillo esto por aquí esto por aquí y esto por aquí tres alturas y le ponemos en la picuruta aquí o una torre de arqueros y ya cuando cuando podáis oye más lluvias no me fastidies no me fastidies que vienen aquí más lluvias si por cierto necesito estas granjas cuántos queda para terminar esto muchachos 41 piezas de madera todavía eso es mucho eso es mucho vamos a hacerle acelerar un poquito la velocidad de partida necesito que termine de construir eso y por aquí vosotros que me estáis diciendo que vale que el descontento crece lo sé lo sé sé que necesita oye espera 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 algo se quema algo se quema aquí a ver si todavía no lo ha terminado de construir y ya se está quemando esto no es un buen presagio en absoluto claro no hay constructores disponibles porque están todos intentando apagarlo incluso los que no son constructores también se ponen a apagar el incendio que alguien me explique cómo se ha incendiado aquí esta casa que estaba sin terminar eso no puede acabar bien a ver si encima se me cae en la casa ya es lo que nos faltaba después de haber invertido en una gran cantidad de materiales de tiempo y de recursos humanos que me dices hombre como que no tienen pero bueno pero si hay sitio para poder dejar la madera podéis dejarla aquí si queréis si hombre si pero si hay sitio para la madera hay sitio todo esto todo esto y de hecho si podéis dejarla aquí no hay problema y tú en principio lo que voy a hacer es quitar esto voy a quitar esto no sea que no pueda pasar aunque si debería poder pasar yo creo que sí me ha parecido ver que por aquí han pasado en alguna o que sí sí está pasando bueno vamos a quitar estos estos árboles de en medio que eso sí también nos serviría para facilitar un poco la visión de esta cabaña del leñador vamos en principio no hay ningún problema para dejar aquí la madera y vosotros ya estáis terminando que bien que suerte y de hecho está llegando los últimos listones de madera que necesitáis para terminar de construir la casa por desgracia esta casa pues necesita alimentos también y no es que sea una desgracia es que son 25 residentes los que pueden venir por acá las granjas están sin terminar y nuestra producción de alimentos está cayendo así que tenemos un pequeño problema vamos a construir una nueva granja vamos a colocar aquí o aquí está 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 casi es más fértil que esta así que vamos a aprovechar esa posición antes y vamos a ver si conseguimos nutrirnos de alimentos para un nuevo invierno que llega los alimentos este año van a ser más escasos se ha coincidido esas inundaciones también ha coincidido la construcción de esa casa y ha ocupado un montonazo de mano de obra mano de obra que no ha podido levantar estas granjas a tiempo para la cosecha así que bastante bastante ajustaditos vamos a estar por aquí canta el gallo bien vamos a ver 63 unidades muy muy justos muy justos más alimentos que no falten por favor ahí estamos tenemos una nueva construcción pero nadie disponible para construir ya ya lo veo ya lo veo de todas formas aquí tendría que venir alguien a vivir tenemos tres residentes y tenemos la leche tenemos un fuegazo aquí que se nos quema el bosque muchachos que se nos quema el bosque pero que ha estado haciendo el leñador aquí vienen todos a apagarlos y extinguirlo porque es que si no lo extinguis la cosa se va a poner bastante fea se nos va a acabar el bosque que estamos usando para nutrirnos de madera en vez de ello por aquí a un señorito se están tirando al agua para para recoger el agua precisamente que necesitan para extinguir el fuego oye que se nos queman los árboles no me fastidies minuto incendio forestal oye esto se está propagando por aquí dadle caña se nos están quemando todos los árboles el bosque entero mal asunto muy mal asunto tenemos eso sí aquí nuestra flamante torre disponible y este incendio que no se extingue venga 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 que lo tenéis ya casi y sin casi ya lo tenéis extinguido genial que necesitamos por aquí agricultura nuestros sí no me digas que están pasando hambre podrían morir por hambre sí me lo imagino me lo imagino bueno pues eso es algo que vamos a tener que arreglar porque según vaya viniendo gente a vivir aquí nuestras reservas van a menguar de forma considerable así que vamos a buscar nuevas zonas de cultivo esta puede ser una zona bastante atractiva que podemos aprovechar de igual manera construyendo un molino por aquí por allá vamos a ver comida o mejor aún antes necesito necesito una carretera que venga por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí bueno pues voy a construir por aquí por esta zona unas granjas con un molino un bonito molino como puede ser este de hecho mira esta no la vamos a construir ese trocito de carretera lo quitamos vamos a construir el molino aquí a ver a ver a ver a ver un buen sitio yo creo que este podría ser un buen sitio ahí estamos y alrededor pues unas cuantas casillas de granjas esto por aquí esto por aquí esto por aquí y esto por aquí ahora solo necesitamos habitantes claro habitantes 6 de 25 eso se va incrementando agricultura si están pasando hambre están pasando hambre lo sé si es que tenemos los graneros vacíos bueno de hecho estamos recogiendo los alimentos en estos momentos vamos a ver qué tal evoluciona la cosa incluso voy a tener que detener la producción de piedra o bueno si está detenida aquí no tenemos a nadie trabajando vale pues entonces necesitamos más habitantes para construir esto y que se pongan a trabajar en los campos hombre podría detener también esta otra cantera que porras por qué no si la cosa se pone muy muy fea como es el caso porque las reservas de alimentos están cayendo de forma considerable pues yo creo que podría tirar por ahí cerrando la otra cantera de forma provisional mientras construimos pues estas estas cositas tenemos aquí tres constructores de un total de 5 sí venga cantera fuera cantera fuera le damos prioridad total al alimento sí las reservas de alimentos sé que están muy muy bajas venga prefiero dejar de sacar piedra y empezar a sacar alimentos que eso es algo fundamental sin piedra se puede vivir sin alimentos desde luego no tenemos 69 habitantes esta casa ya se va llenando poquito a poco voy a hacer otra cosa fijaos que es que la felicidad también es muy muy baja los impuestos los dejo a una monedita puestos muy muy bajos la felicidad debería incrementarse y de hecho ya se está incrementando y es más es más una vez que tengamos comida se incrementará de forma considerable que eso es lo importante vamos a ver que sí que no tenemos alimentos que lo sé pero bueno se están empezando ya en nuestros graneros de nuevo una vez más una vez más se están empezando a llenar por suerte aquí tal vez construir un huertecito podría estar bien tenemos aquí a toda esta gente trabajando y a ver estos me imagino que ya tendréis el rango de maestros bueno de momento no de momento tú no tampoco tampoco aquí este sí este es un maestro agricultor no está nada mal que nos da una dos unidades más de comida estupendo a ver si nuestros almacenes se están vaciando de comida bueno no es que se esté vaciando es que están vacíos y nuestros habitantes pues sí se están quedando muy descontentos por esa falta de alimentos lo que voy a hacer para contentarlos un poco es crear un festival ahí estamos ya les sabe pan y circo como no tenemos pan pues tenemos circo a ver si con esto mejoramos si la alegría de la población se está incrementando ya no nos dicen que somos buenos gobernantes desde luego que no y con razón porque oye la cosa se ha puesto bastante chunga vale nubes residentes estupendo voy a necesitar tal vez un granero por esta zona porque vosotros vais a dejar la comida aquí en el interior del castillo vale bueno tampoco os cae muy lejos parece que hay situación de hambruna nuevamente pues eso me va a obligar a seguir apostando por el tema de que porras es esto que se nos quema el almacén ya lo que nos hacía falta también que se nos quemen los almacenes voy a tener que seguir apostando por la construcción de granjas y molinos esta zona es muy muy fértil podría estar bien voy a quitar algunos árboles vamos a despejarlo y esto también despejamos toda esta zona y construimos pues más granjas por aquí no queda más narices lógicamente necesitaríamos también construir algún granero en esta zona para que no tengan que darse unos paseos de bigotes hasta el castillo sería lo propio tenemos además mucha gente disponible en mano de obra dispuesta a trabajar las tierras así que yo creo que es lo que vamos a hacer necesito un molino a ver por aquí mejor si lo meto aquí como se está despejando esa zona pues podríamos ocupar todas estas casillas que son muy fértiles y para eso necesito antes una carreterita por aquí por aquí por aquí esto también lo vamos a quitar si chop fuera y este también ya una vez construidas estas carreteras podremos levantar aquí un nuevo molino y una nueva zona de cultivo para llenar nuestros almacenes con una buena cantidad de comida que falta nos hace nos hace mucha mucha falta venga vamos a ver necesito por aquí el molino aquí no me convence hombre a lo mejor le da doble bonificación aquí pero quiero construir nuevas granjas ahí estamos esta de aquí lo quitamos necesito una granja por aquí otra por aquí otra por aquí otra por aquí otra por aquí y otra por aquí venga pues a por ello en cuanto termines de talar esto te voy a meter aquí otra granja así de simple venga bueno puedo ya colocar aquí otra nueva y eso es lo que estaba yo esperando muy bien pues arreglado esto sí que va a ser muy muy eficiente muy efectivo construyendo aquí este molino y todas las granjas de alrededor a pleno rendimiento tenemos además un trabajador desocupado pero eso no pasa nada porque es que tengo que reactivar de hecho una cantera en el momento en el que terminemos con la construcción de todo esto nos va a empezar a hacer falta meter a trabajadores en algún otro puesto y por aquí nos están diciendo que están pasando hambre si es que no me extraña porque las reservas están muy muy bajas y tú me estás diciendo que están descontentos porque necesitan que si una biblioteca más cosas me estás diciendo si los almacenes están quedando sin existencias de comida lo sé los graneros ya lo sé ya lo sé pues eso lo vamos a solucionar en breve en breve y tan en breve porque es así de sencillo como decirle oye en este granero que vamos a construir aquí me vais a meter toda la comida y va a ser un granero además de los grandes o incluso para no apiñarlo ahí podría colocarlo en esta posición aquí podría estar bien venga pues un granero un grandote para almacenar toda la comida que va a producir toda esta zona por cierto que tal lleváis la construcción del molino os está costando bastante os está costando bastante tenéis que traer la leña claro de esta otra zona de donde la estáis trayendo bueno de hecho fijaos que por aquí van a cogerla estos dos constructores la han cogido ahora atraviesan todo el bosque con los tablones cargados a hombros y la traen directamente para acá que son los únicos tablones que necesitan para terminar el molino y empezar a trabajar las tierras de forma eficiente estupendo y aquí tenemos cuatro de cinco constructores genial pues esto parece que funciona nuestras reservas de comida empiezan a ser cuantiosas y cuando esto de sus frutos nunca mejor dicho pues la cosa va a mejorar considerablemente y este granero grande nos va a venir de perlas para que nuestra ciudad crezca en condiciones bueno pues vamos a ir dejándolo ya por el momento como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego